Aquí a un lado, porque lo cierto es verán ustedes a los compañeros fotógrafos, gráficos, con esa imagen, en cuanto se retiren los fotógrafos podemos verla, y es Teófila Martínez, acompañada por la coordinadora de campaña del Partido Popular en la provincia, Teresa Ruiz Sillero, y el presidente del Partido Popular en la provincia. Escuchamos a Teófila Martínez. Cuando intervenga, intervenga también Pepe Loaiza, nuestro presidente provincial, el motivo de haberles hecho esperar un poquito. En primer lugar, quiero que mis palabras sean de agradecimiento para todos aquellos gaditanos y gaditanas que han acudido hoy a las urnas para participar en estas elecciones. A participar en lo que, mientras no se demuestre lo contrario, es la máxima expresión de democracia, ir a votar. La participación ha subido en nuestra ciudad, casi un 5%, y esto quiero destacarlo especialmente. Y, por supuesto, quiero agradecer a los gaditanos y gaditanas ese quinto apoyo al proyecto de ciudad de Partido Popular y de esta candidata que soy yo, que llevo gobernando estos cuatro últimos mandatos. Tengo que decirles que me siento muy agradecida porque les pedí su confianza y me la han devuelto a dar. Me la han vuelto a dar. Les pedí su confianza convencida que lo mejor para la ciudad está por llegar, que vamos a trabajar estos cuatro años en una situación complicada de la nación y de la comunidad autónoma, pero lo vamos a conseguir. Estos cuatro años van a ser muy importantes para la ciudad. Vamos a trabajar sobre unos cimientos que hemos fabricado entre todos en los últimos años y estoy segura que los gaditanos y gaditanas no se van a arrepentir por este quinto apoyo, este quinto apoyo al proyecto del Partido Popular y de Teófila Martínez. Quiero también agradecer a todos aquellos militantes, interventores y apoderados que han participado en este proceso democrático, a aquellos interventores y apoderados del Partido Popular que nos han ayudado mucho y que, desde luego, hoy han hecho un trabajo muy encomiable. También quiero felicitar a nuestros adversarios políticos, al Partido Socialista y a Izquierda Unida, a Izquierda Unida especialmente por ese aumento de concejales. Y quiero, de nuevo, como hice hace un año en el debate del Estado de la Ciudad, ofrecerles nuestra disposición a configurar un compromiso de ciudad, un compromiso que les dije entonces que iba más allá de lo que era el 2012, sino un compromiso para garantizar a esta ciudad aquellas apuestas de otras administraciones. Teófila Martínez sigue con los brazos abiertos y el Partido Popular porque para nosotros lo más importante es Cádiz y para nosotros lo más importante es vencer al paro entre todos. Y ahí es donde voy a estar, peleando ante las administraciones autonómicas y generales para que realmente hagan políticas que signifiquen encontrar de nuevo el camino para generar riqueza y empleo en nuestro país. Creo que en este momento no cabe el menor duda que el señor Zapatero y el Partido Socialista deben de convocar elecciones porque cuanto antes se acabe esta situación, mucho mejor. Quiero dejar claro en este primer momento que el triunfo del Partido Popular por esta quinta vez no nos va a abrumar. A partir de mañana vamos a cumplir lo que hemos prometido a los gaditanos durante la campaña, trabajar, trabajar y trabajar. La primera reunión la tendré mañana a las nueve de la mañana, ya está convocada desde el jueves, para seguir con el mismo ritmo de trabajo o más que el que hemos venido desarrollando en estos últimos años. Trabajar para mejorar la calidad de vida de los gaditanos, para que nuestra ciudad aumente las oportunidades de empleo, especialmente para los más jóvenes. Trabajar para que haya una mayor y una más decidida apuesta por las políticas de vivienda, con esas más de 4.000 viviendas que vamos a construir en los próximos años. Y desde luego quiero de nuevo garantizar a esas familias de gaditanos y gaditanas que tienen muchos problemas y que no van a estar desatendidos hasta que de nuevo vuelva a entrar nuestra ciudad con un nuevo gobierno de la nación y de la comunidad autónoma en la senda de generar empleo. Quiero decirles también a esta hora del domingo 22 de mayo que es un orgullo llegar a este quinto mandato con tanto apoyo. Cerca del 57% de los votos y todo ello después, como les decía, de 16 años gobernando la ciudad. A pesar de la crisis en la que vivimos, la mayoría de los gaditanos han querido poner un hito en su historia democrática al conceder en las urnas un mandato más, cuatro años más, de gobierno a este proyecto que represento a esta candidatura que tengo el honor de presidir y que tiene unas siglas, las siglas del Partido Popular. El Partido Popular se convierte en la fuerza política en esta ciudad más respaldada en la historia democrática porque el Partido Socialista solo gozó de este apoyo durante 16 años. Es para nosotros, por tanto, un motivo más de orgullo pero también una gran responsabilidad porque ahora nos toca al equipo de gobierno saliente de las urnas y a mí como alcaldesa demostrar de nuevo a todos los gaditanos y gaditanas hayan votado a quien hayan votado que esa confianza depositada con tanta generosidad por ellos no va a ser defraudada. Creo también que debe ser un motivo de orgullo para los gaditanos y gaditanas identificarse de esta manera tan rotunda con el proyecto que han apoyado durante estos años por este modelo de ciudad que ya es conocido y reconocido en toda España. Como ya les he dicho anteriormente, los gaditanos nos han respaldado con unos porcentajes de votos impensables para quien lleva gestionando esta ciudad después de 16 años y esperamos que haya una reflexión en las filas del principal partido de la oposición, el Partido Socialista, para que sepan interpretar estos resultados. Los gaditanos y gaditanas, a nuestro entender, no quieren más desidia, más falta de interés ni más obstáculos al futuro de esta ciudad por parte de los gobiernos socialistas. Hace unos días les decía que sería, en este momento de la ciudad, si estuviera construyéndose en este momento ya muy avanzado el hospital o si hubiera terminado la ciudad de la justicia o si se hubiera terminado el albergue juvenil o si Puerto América o la plaza de Sevilla hubieran cumplido los socialistas con mucho interés y con una gran pasión, como hemos puesto nosotros con esos proyectos. Quiero también poner de manifiesto que los gaditanos han votado hoy un partido popular, los que le han votado, lo que nos han votado, han votado futuro, han votado seguridad, han votado progreso de verdad, han votado un proyecto de ciudad de éxito, un proyecto de ciudad más atractiva para vivir, más atractiva para invertir y crear empleo, por tanto, una ciudad de oportunidades. El resultado de hoy, quiero que sepan los gaditanos, que es el fruto de una campaña puerta a puerta, seria, responsable, que refleja y ha querido reflejar el trabajo de un equipo. Un equipo que se ha esforzado hasta la extenuación en esta campaña, igual que en los cuatro años, para transmitir a los gaditanos no solamente nuestros compromisos, sino también nuestros proyectos para los cuatro años. Este trabajo, ese balance de gestión, ha sido bien entendido, creo yo, por los gaditanos, que, como les decía desde el principio, de nuevo han vuelto a respaldar mayoritariamente un trabajo bien hecho. Vamos a seguir gobernando para todos los gaditanos y gaditanas, para aquellos que nos han apoyado y para las que han apoyado a otros partidos, porque nuestro proyecto es un proyecto de ciudad que sobrepasa los límites del partidismo. Esto lo quiero dejar muy claro. Este proyecto nuestro es un proyecto de ciudad que sobrepasa esos límites del partidismo. Y es precisamente lo que yo creo que han diferenciado en estos últimos años los gaditanos. Por otro lado, tengo que decirles que hoy es uno de los días más felices de mi vida política. Es uno de los días más felices de mi vida política, porque, además de renovar este quinto mandato, hemos conseguido, todos los militantes del Partido Popular, presididos por Pepe Loaiza, en ver los resultados en nuestra provincia, en la provincia de Cádiz. Imagínense lo que va a ser en estos cuatro años una ciudad con sus tres principales ciudades gobernadas por el Partido Popular. Un sueño que yo, como gaditana y como diputada por esta provincia y como alcaldesa de la ciudad de Cádiz, he tenido durante mucho tiempo, porque yo estoy segura que estas tres ciudades van a tirar de la provincia de una forma imparable, con un mismo modelo de ciudad, con un modelo de ciudad solidario, complementario, tirando de una provincia que es la octava de España en población y la tercera de Andalucía. Y yo creo que eso es lo que ha faltado en estos años, la poca visión de futuro y de las posibilidades de esta provincia del Partido Socialista. Y quiero felicitar a mis compañeros de otras tantas ciudades por sus éxitos, porque sus éxitos son los éxitos del Partido Popular y de la sociedad gaditana en su conjunto. Hoy es un día histórico para nosotros. Vamos a tener más alcaldes que nunca en Cádiz, en Jerez, en Algeciras, en Bejer, en Prado del Rey, en San José del Valle, en Benaocaz, en San Fernando estoy segura que sí, en El Puerto, en Rota, en Chipiona, en La Línea, en Chiclana. Se rompió esa imagen de que el PP solo podía gobernar en las grandes ciudades. Quiero felicitar al Partido Popular y de todos los pueblos, de todas las ciudades, y muy especialmente a Pepe Loaiza. A Pepe Loaiza, que es un gran presidente provincial, ha sabido hacer que todos sumemos esfuerzos, ha sabido que todos demos lo mejor de nosotros, y desde luego yo me siento feliz, 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 porque imagínense lo que va a ser esta provincia con una diputación presidida por el Partido Popular, con Cádiz gobernada por quinto mandato por el Partido Popular, quinto, por un gobierno con mayoría absoluta en Algeciras y La Línea. Este ha sido desde hace 30 años el gran sueño del Partido Popular, pero también quiero decirles que este ha sido mi gran sueño, y estoy segura que la provincia lo va a notar, lo va a notar Cádiz, sin duda, lo va a notar Jerez, lo va a notar Algeciras, y lo va a notar, para mí lo más importante, hasta el más pequeño de los pueblos de la provincia de Cádiz y de las pedanías de los distintos pueblos de la provincia de Cádiz. Muchísimas gracias a todos ustedes, a los medios de comunicación, por esa ayuda que nos han dado a la hora de transmitir nuestros proyectos, y estoy segura que a partir de ahora van a ustedes poder informar del nuevo rumbo que va a tomar las ciudades de la provincia de Cádiz, encabezadas por la capital, y también todos los pueblos y todas las ciudades de la provincia. Muchísimas gracias. Le paso la palabra a Pepe López. Muy buenas noches y muchísimas gracias, alcaldesa, nuestra alcaldesa, y yo de manera muy breve, porque yo creo que Teófila lo ha dejado muy claro. Si hay algo del que el Partido Popular se siente orgulloso, es de esos cinco, cinco mandatos, que nuestra alcaldesa, que la alcaldesa más valorada de España, que nos enorgullecemos de tenerla con nosotros, hoy vuelva a conseguir. Y si hay alguien que alguien, como partido, como presidente del partido, si de alguien he tenido que aprender, y si de alguien sabe este Partido Popular de la provincia, cómo hay que trabajar y cómo hay que mirar, y cómo hay que tener resultados, aquí tenemos a la mejor alcaldesa para los gaditanos, que esa es la suerte que tiene con ese quinto mandato. Por tanto, yo no creo que haya que felicitarla ya, porque la felicidad es para todos los gaditanos de verdad. Y muy breve, mira. El Partido Popular, como lo ha hecho la alcaldesa, como lo ha hecho Teófila, hoy es un día histórico para el Partido Popular y feliz. Feliz también, pero yo creo que también para los gaditanos. El Partido Popular ha ganado las elecciones en esta provincia, en número de votos, porque hemos conseguido casi 57.000, 60.000 votos más que el Partido Socialista. Le hemos dado la vuelta. Hemos conseguido, como la alcaldesa bien ha citado, siete localidades con mayoría absoluta y diez localidades donde somos la primera fuerza. Con lo cual, este es el éxito hoy de los gaditanos, pero sobre todo, como también lo ha dicho Teófila, hoy, si los datos no nos engañan a última hora, tenemos la mayoría absoluta en la Diputación de Cádiz. Hecho histórico y hecho que es bueno para los gaditanos. Esa mayoría absoluta, encabezada por el Partido Popular en esa diputación, con esos alcaldes en las grandes ciudades, como Jerez, como Algeciras, pero sobre todo en esta capital, después de 30 años de gobierno socialista, le va a dar la vuelta a esta provincia. Esta provincia va a dejar de ser la última en España, la de mayor tasa, alta tasa de paro, y la que tenemos más necesidades. Y esta provincia, impulsada por sus grandes alcaldes, impulsada por la alcaldesa de la capital, con ese gobierno de diputación con mayoría absoluta, su primer objetivo, como bien lo ha dicho Teófila, es el paro en la provincia, pero su segundo objetivo es la regeneración democrática de esta provincia. Ese es nuestro objetivo. No le vamos a fallar a los gaditanos y no los vamos a defraudar. Y yo solo le pongo un ejemplo que pueden confiar en el Partido Popular. A los gaditanos, en esos cinco mandatos, Teófila Martínez no les ha defraudado. Pues el Partido Popular en diputación no les va a defraudar en esta próxima legislatura ni en esos gobiernos que hoy los gaditanos, los gaditanos de la provincia, nos han dado su confianza. Yo nada más y, sobre todo, lo que sí, felicitar a todos mis compañeros, a todas las candidaturas que se han presentado, felicitar a todo el equipo de la dirección provincial y, sobre todo, cómo no, a los próximos alcaldes o a los que seremos próximos alcaldes, porque yo espero serlo también, y, sobre todo, de dir que Teófila nos sigue impulsando. Teo, contamos contigo porque te da mejor. Muchas gracias. Cinco. Muchas gracias a todos. Y la alcaldesa está a vuestra entera disposición. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cree que ha influido algo en el tema de las plataformas? ¿Ha subido mucho los votos en blanco, votos a otros partidos? Para mí lo más importante ha sido que haya 5.000 casi gaditanos y gaditanas que han ido a votar. Han sido mis mensajes de los últimos días, porque mi preocupación era que realmente hubiera la menor disculpa para que alguien pudiera vender que había un desencanto con la democracia y que eso se iba a reflejar en la participación. Por tanto, por lo demás, se presentan los partidos, se les vota, y unos ganamos y otros pierden. Y, por tanto, no hay... No tengo otra... Ahora, para mí, lo más importante ya es mañana a las 8 de la mañana. Mañana a las 8 de la mañana, donde vamos a tener que multiplicar el trabajo. Porque, repito, Cádiz es muy importante para la provincia, pero la provincia es muy importante también para Cádiz. Y yo creo que eso va a ser fundamental en los próximos cuatro años. Vamos a dar ejemplo de cómo un partido comprometido con Cádiz, con Jerez, con Algeciras, con la provincia, cambia la forma de hacer las cosas por la sociedad gaditana, que es la gran debilidad que tenía hasta, y que espero que se rompa a partir de mañana, esta provincia. Esta provincia tiene muchas fortalezas, como le hemos demostrado el PP en Cádiz. Y tenía una sola debilidad, estar gobernada mayoritariamente durante muchos años por el Partido Socialista. Y eso ya, a partir de mañana, ya no va a ser. Yo estoy segura que las cosas van a cambiar. Y repito, todo lo demás, ya veremos a ver lo que ocurre. Pero yo creo que los españoles, y los gaditanos, y los andaluces, tenemos que mirar para adelante. Y aquellas cosas que no sean evaluables en las urnas, pues lo tenemos que dejar a que lo evalúe el tiempo o los analistas que son especialistas. Se ha comentado el señor Loaiza que habría mayoría absoluta en su votación. ¿Cómo sería el reparto ahora mismo? Ahora mismo los datos que manejamos son 16 diputados del Partido Popular, 13 diputados del PSOE, si no me equivoco, 13 partidos socialistas. Es que no los tengo, la verdad, ¿eh? Pero me da igual, vamos. Con 16 de Partido Popular me basta. 12 partidos socialistas, dos Izquierda Unida, uno PA y uno que estaría también oscilando, que puede ser del foro de Pacheco, o más o menos, pero vamos. Pero que me preocupan los 16 del Partido Popular. Esos son el resto, mire. Yo, gobernando la diputación, esta provincia lo va a anotar, porque si algo sabe el Partido Budal es gobernante y eso lo demuestra Teófila y lo van a demostrar los alcaldes. Y la diputación no es un trabajo solo de los diputados provinciales, sino es un trabajo de todo el partido y de todos los alcaldes, que eso es lo importante. Esa es la diferencia de nuestro partido con el Partido Socialista. Y vamos a gobernar, desde luego, para los pueblos pequeños y no para nuestro partido, también lo tengo muy claro. ¿El presidente de la diputación se lo decida? No, el presidente de la diputación lo decidirá el partido cuando llegue el momento. El partido no ha decidido quién va a ser presidente de la diputación, ni todavía tiene decidido quién van a ser los diputados provinciales. El partido tiene unos órganos que ahora se sentarán a debatir y decidirán quiénes son los diputados provinciales y quién es el presidente de la diputación. Yo ahora mismo lo que estoy súper contento es de estar al lado de un pedazo de alcaldesa y de que yo, si Dios quiere, ser alcaldesa de San Fernando. Ese es mi problema. Esto es. ¿Alguna pregunta más? Sí, alcaldesa, me voy a preguntarle cómo valorar su vida de concejales por parte de Izquierdo y de la bajada de un concejal en el caso del PSOE y en el caso del Partido Socialista? No le puedo... Ya le he dicho que felicito a Izquierda Unida por esa subida y nosotros prácticamente tenemos los mismos votos que la legislatura pasada y realmente el que baja en votos es el Partido Socialista. Puedo decir nada más. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias. Muchas gracias. Concluye aquí la rueda de prensa de valoración del Partido Popular que ahora se traslada al Hotel Francia París donde nos consta que ya hay muchos militantes y simpatizantes de la formación aguardando para festejar esta victoria a nivel local y también provincial con ese balance que acaban de escuchar de José Loaiza y de Teófila Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!